Saludos, bienvenidos a Noticias de México. Igual que Calderón, Margarita Zavala también critica la presencia de Díaz Canel a México. La diputada por el partido Acción Nacional, Margarita Zavala, criticó por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, como invitado especial a la parada militar que tradicionalmente se lleva a cabo el 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México un par de horas antes de que diera inicio el desfile militar que encabeza López Obrador en su calidad de comandante supremo de la Fuerza Armada para conmemorar el 211 aniversario del inicio de la gesta independentista y los 200 años de la culminación. La legisladora publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresa su desacuerdo con la invitación del mandatario cubano en esa actitud exactamente igual a la que critica juzgando un gobierno extranjero y tomado por partido quienes se oponen a la actual administración cubana al utilizar la consigna de lo manifestante contrario al gobierno la disputa apela al sentimiento nacionalista para tratar de traer simpatía hoy es el Día Nacional de México los protagonistas son los mexicanos para el presidente López Obrador insiste en hacer de días canel presidente de Cuba su invitado especial quienes luchamos por la democracia en México y en nuestro país respondemos patria y vida